¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si fue pirateado de alguna otra compañía No lo sé, pero se ve muy bien El tamaño de esta caja es exactamente el mismo tamaño del producto original y del KO Mi estudio de grabación es muy pequeño Lo cual no puedo mostrar todas las gráficas O todo el detalle que tiene esta caja Le ponemos por la parte de atrás nuevamente THF Dynastron Todas las fotografías y el contenido de esta caja Lo cual es totalmente diferente al KO y al producto original Y por la parte de arriba, muy rápidamente ¿Listo? ¿Listo caballeros? Bueno, continuamos rápidamente Ok caballeros, acá tenemos un escuadrón de Megatrons Un trío de Megatrons A su izquierda el producto original MP36 MP36 A su derecha tenemos el KO Basado en el mismo molde MP36 Y en el centro tenemos la estrella de este Daya Review THF Toy House Factory Dynastron Ahora, como pueden ver Si es que se puede apreciar en cámara Los tonos del color gris en el cuerpo de estos Megatrons Son totalmente diferentes del uno a otro y viceversa El producto original es un poquito gris más light El KO MP36 es un color gris un poquito más oscuro Este aún es más oscuro pero tiene algo de destello como gris metálico Ojalá, ahí se puede ver un poquito en el reflejo de la luz ahí en el brazo Pero bueno, vamos a empezar a comparar a estas dos figuras Y dejar a esta figura afuera por un par de segundos Bueno caballeros, muy rápido Al principio de este Daya Review yo mencioné que esta figura, este molde No es exactamente una copia del MP36 Esta figura de Toy House Factory está un poquito más bajita Que el KO y obviamente el producto original No sé que modificaron pero lo hicieron un poquito más bajito Me imagino que es para evadir demandas y todo eso por parte de Takara Bueno, a simple vista el color gris es un color gris metálico oscuro en esta figura Noten como los paneles en las piernas ensamblan mucho mejor Y ahí se puede ver el estello de gris metálico en las piernas Nuevamente como los paneles para formar las piernas ensamblan mucho mejor A comparación del KO, el KO tiene ahí muchas gaps Miren, ahí se puede ver aquí también Eso ahí han mejorado, ese aspecto lo mejoraron Y nuevamente no hay, en esta figura no presenta daños Como lo presentó el KO que ustedes vieron en mi video Esta figura no tiene daños ni rayones en la pintura ni nada Eso es algo bastante bueno Optaron por no símbolo o emblema de séptico Ni en la caja, ni en la figura, ni en el instructivo Nuevamente para evitar demandas Estas piezas aquí de la faldita están mucho más fáciles de mover Miren, comparación del KO que siento que las rompo Sus articulaciones, pues las mismas que el KO y el MP36 Los brazos, los ratchet joints están fabricados de un plástico al igual que el MP36 Eso no suenan tan fuertes como el KO Y lo que me gustó es la articulación en el brazo Miren, casi topa con esta pieza de aquí del brazo Nuevamente acá el KO, ratchet joints de metal Muy ruidosos pero muy sólidos Y el bracito, ahí tenemos la diferencia Cierra más la articulación en el codo de esta figura que del KO Lo que me gusta de esta figura es que no trae defectos de fábrica Y está bastante sólida Fíjense en mis dedos acá, miren Yo no hago trampa, hay muchos reviewers que los toman de esta forma Están agarrando las piernas ahí y hacen trampa No señores, ahí está Vean que más que sólida está esta figura Más sólida que el producto original Takara Misma vez, su articulación acá en el brazo también es muy sólida Aún con su cañoncito El rostro Le falta, le falta un poquito más para poder acercarse al producto original Takara Los ojos están mucho mejor pintados que el KO Ese color como de Candy Apple Red es más presente aquí El KO es como un tipo de color naranja Y nuevamente ahí les hizo falta pintar la ceja un poquitito más Pero esta figura está un poquito mejor elaborada que el KO Ahí tenemos los cristales Están más opacos, el color de estos cristales están más opacos que el KO Y que el producto original Acá por los costados no presenta daños Mi KO traía aquí daños Sería la pintura descalapelada Esta figura no Es algo que me gustó bastante de esta figura Nuevamente ahí el estello de gris metálico En el color aplicado al cuerpo de esta figura El cañoncito lo vamos a ver más adelante Pero no presenta tampoco daños por parte de la fábrica Todo viene bien uniformadamente pintado Es lo que me gusta Está bastante sólido No está tan flojo como el MP36 original Nuevamente por la parte de atrás No hay nada de defectos por parte de la fábrica Es lo que me gusta El moldeado es muy bueno Lo pueden ver, vean Bastante bueno el detalle en esta figura No quiero decirlo, no quiero decirlo Odio decirlo Pero esta figura me está gustando Me está enamorando Listo caballeros Vamos a proceder A mostrarles los accesorios Y hacer comparativos en estas dos figuras Ok, como accesorios muy rápidamente El instructivo a blanco y negro El arte es el mismo arte de la caja Este es totalmente diferente Ya que el KO es una copia exacta del MP36 Este es el arte es totalmente diferente Las hojas son de un material más delgado Un poco menor calidad que el KO Una descripción muy breve del contenido Por parte de accesorios Este instructivo, este manual Está en inglés Pero tiene muchos fallos de gramática Pero entendemos lo que quieren decirnos Entendemos lo que intentan mostrarnos Para transformar esta figura Bueno, rápidamente Vamos a mostrar los rostros Y aquí tengo Todos los rostros mixeados Y aquí tenemos Los rostros Neutrales A su izquierda El Toy House Factory A su derecha El KO Está mejor esculpido y pintado El Toy House Factory Que el KO Ok El rostro dañado Ah, es still function Nuevamente este gris metálico Que se ve en el Toy House Factory Es mucho mejor Que el KO Ok Este rostro Con la expresión ahí Nuevamente estoy comparando Las figuras KO En este video No tanto comparativo Con la figura original Noten como el color En rojo En los ojos Está mejor aplicado En el Toy House Factory Acá está como opaco No tiene tanto brillo Y aquí tiene algo de brillo Eso me gustó Me gustó Rápidamente Su espada El KO Y el Toy House Factory Diferente el color Miren en el plástico Ustedes saben que esto Sale muy bien Y esto ni siquiera puede salir No quiero romperlo Pero ahí está el comparativo Ok El arma con el cual Dispara a Optimus Prime Nuevamente ustedes ya vieron Que este tiene daño Ahí de parte de fábrica Este no tiene daño Más que una pequeñita rebabita Ahí Pero básicamente Serían La misma La misma cosa El Maze Este es el KO No se saben como el plástico Estas luces Es más opaco En el KO Este es más Lo más cercano Que se pueda Al producto original Me gusta Me gusta Vean nada más Que chulada Su cadenita Pues no hay mucho Que decir ahí Este aditamento Para su Maze También O para Sus accesorios Es de un plástico El color Es totalmente diferente Y el plástico Se siente más sólido Esta figura Perdón Se siente más sólido En esta En este set Que en el del Kello Ok Su pechito Con el daño De batalla Obviamente El de arriba Es el Septican Tiene Ahí Su símbolo Pintado El moldeado El esculpido Está mejor Logrado En el Toys House Factory Ahí lo pueden ver Ok El El Helmet Nuevamente El esculpido Está mejor Logrado En el Toys House Factory Que en la versión Kello En especial Esta pieza De aquí Ay No se callas Trato de demostrar Lo más que puedo Y al mismo tiempo Trato de hacerlo Rápido La aplicación De pintura Está mejor Aplicada En el Toys House Factory Más uniforme Que en el Kello The key To vector Sigma Ambas son de metal Pero vean El color Metálico Dorado De esta Pieza Es mucho Mejor Que el De esta Pieza El molde Es un poquito Diferente Pero ahí pueden ver La diferencia Y Como extras Por parte De Toys House Factory Nos regala Este set Viene Y el rostro Y el rostro Como el G1 Pero en versión Masterpiece Batallo mucho Para poder mostrarle Los rostros Que chulada Que chulada Vamos a proceder A incorporar Estas piezas Al cuerpo De Megatron Bueno Continúo Bueno Antes de colocar Su rostro G1 Que les voy a mostrar A continuación Ahí podemos ver El detallito Que Tiene dentro O detrás De donde colocamos Los rostros En la cabeza De Megatron Nuevamente Es muy bueno El detalle Creo que está Un poquito más Mejor elaborado Esta figura Que el Keio Ojalá se pueda ver Ahí podemos ver Bueno caballeros Listos Procedamos Bueno caballeros Acá tenemos A Dynastron Y le he colocado El pecho extra Que trae este set Y el rostro extra Asimilando Que es el juguete G1 El G1 Toy O un homenaje Al G1 Toy Podemos ver El pechito Con el diseño Miren Simplemente Que le faltó El símbolo Decepticon Y el rostro Vean nada más Que chulada De rostro Estos aditamentos Ni siquiera Nos los dio Takara Vean nada más El rostro Ya colocado Al cuerpo O a la cabeza De Dynastron Se ve Fabuloso Se ve Fabuloso Buen trabajo Por parte de Toy's House Factory Bueno caballeros Continuamos Ok Como parte De sus accesorios Trae su Su mira Este Acabado En plástico Es Un poco Diferente Al Keio Al video Keio Que ya Mostró Hace tiempo Atrás El color Es un poquito Gris Más light Contra el Keio Y aquí tenemos Su stock Nuevamente De ese Color Como gris Más bajito Y mismas articulaciones Pero más Un poco más Luz Que el Keio Ahí lo pueden ver Y estas piezas De aquí Son de metal Al igual que el MP36 Original Y al igual que el Keio Y al igual que el Keio Tiene este problema De que no se puede Separar tan fácilmente No lo voy a lograr En cámara Y si lo hago Voy a acabar Dañando algo Ahí está Y también Su Su Cañoncito Puede Estirarse Al igual que el Keio Y al igual que el MP36 Original Y esta versión Tiene una LED Light Ahí morada Nuevamente El color Es diferente Al Keio Aquí estamos comparando Simplemente con el Keio Recuerdenlo El color Es un poquito Diferente El moldeado Es un poquito Diferente Se puede ver En estas piezas De aquí Es un poquito Diferente Este Natch De aquí Está más grande En el Keio Y está un poquito Más pequeño En el Toy House Factory Los sonidos Ok Mejor así Aquí está El chip Ok Vamos a ponerlo En medio Para que los dos Estén igual Como lo ven Toy House Factory Optó por el chip Con la voz original Del personaje G1 Megatron En inglés Pero Suena un poco raro No suena No suena Claro Claro Pero hicieron Hicieron su mejor Intento Me parece Ok De transformación Keio Toy House Factory Se sigue Se sigue Sigue yendo Más fuerte El chip En el Keio Que en el MP36 Original Y que el Toy House Factory Bueno Continuemos rápidamente Bueno Acá tenemos A estas dos figuras Transformadas En su modo Arma En su modo Alterno A su izquierda Tenemos la figura Keio El Keio Es el que tiene El emblema De Scepticon O el simbolo De Scepticon A su derecha Tenemos Toy House Factory Que no trae Ningún simbolo Ningún emblema Pero vean como El estello De gris metálico En esta figura En su modo Alterno Resalta más En su modo Arma Y pueden ver El brillo Aquí miren La transformación Es exactamente La misma La misma situación Para transformar Esta figura Pero se me hizo Más fácil Transformar esta figura Que transformar Esta figura El Keio Ya lo transformé Alrededor de Diez veces Con este video Y aun así Es bastante difícil Y aun así Todos estos paneles Miren No encajan Sigue habiendo Hueco ahí Y sigue habiendo Desgaste En las aplicaciones De pintura Esta pieza De aquí Tampoco No la viene Pueden ver El gap Miren Esta pieza De aquí Que se vean Los brazos Siempre quedan Viendo Como en ángulo No están uniformemente Con estas piezas Esta pieza De aquí Esta sin pintar Ya lo vimos En su video Esta pieza De aquí Es muy fácil De que se desprenda De que se Se zafe De su lugar Esta figura Todo encaja A la perfección Esta pieza De aquí No se mueve Tan fácilmente Quedan muy estables Esta pieza De aquí También tiene Fallas De aplicaciones De pintura Pero no tanto No tanto Como el Quello Ahora Si lo Podemos ver Si son Si son Observativos Todos estos Paneles de aquí Miren Entamblan Mucho Mucho Mejor En esta figura Que en el Quello Y todo ese Destello de gris Metal Que hermoso Estas piezas De aquí Que sean los brazos Quedan más Rectamente Quedan más Uniforme Conforme el cuerpo De su modo Arma Aquí tiene Resultito Ok Todo funciona Igual que el Quello Igual que el MP36 Ahora en su Modo alterno Los aditamentos De esta figura Le quedan al Quello Y viceversa No se cual Fue el cambio Que en su modo Robot Esta figura Sería más pequeño Que el Quello Y que el MP36 Ahí lo pueden ver Ensambla mucho mejor Todos esos paneles En el Toys House Factory Que en el Quello En mi opinión En su modo Alterno Toys House Factory Gana Le ganó Al Quello Por mucho Vean nada más Vean todos esos paneles Como embonan Muy bien Y cierran Mucho mejor Creo que Ensamblan Y embonan Mucho mejor Que el MP36 La verdad No estoy seguro No lo recuerdo Bien Listo caballeros Bueno Vamos a pasar A proceder A colocarle Los accesorios A su modo Arma A Toys House Factory Nuevamente Les pido disculpas Mi estudio De grabación Es muy pequeño Lo cual No me permite Mostrar mucho Pero aquí tenemos La figura De Toys House Factory Con todos sus Aditamentos Colocados En su modo Arma Su mira Su stack Su silenciador Se ve muy bien Yo ya se lo puse Muchísimas veces Antes de colocárselo Acá para el video Vamos a ver Si hubo un daño Alguno Listo No hubo daño Alguno Miren No hay rayones En la pieza Para colocar Su stack Eso es lo que Me gustó mucho De esta figura Creanme que lo hice Lo hice bastante veces Para tratar de provocar Un daño Su cañoncito Ahí está colocado Yes Yes I know Listo Se lo hemos Quitado Y ahí Parece que No Pero como que Si un poquito Un poquito No mucho Las aplicaciones de pintura En esta figura Resiste mucho más Que en el Kyo Y creo que resiste Al igual que el MP36 original Lo más importante Su silenciador Vamos a quitarlo Vamos a colocarlo Para que ustedes Me crean Varias veces Para que ustedes Vean que este video Es totalmente Genuino Ahí está Tantas veces Que lo hice Fuera Y en cámara Y No considero Que hubo daño Alguno Y si hubo Lo hubo menor El cual no alcanzo A percibirlo Yo tal vez La cámara lo perciba Pero yo no veo Daño en el cañón So Buen trabajo Por parte de Toys House Factory Ah miren No hay residuos De pegamento Allá adentro Eso es lo bueno Ahí está No hay daño Y esto Embona Una chulada Bien Así de fácil Mucho Embona mucho mejor Que el Kyo No está flojo No está nada flojo So Me gusta Me gusta Me gusta El trabajo Que hizo Toys House Factory En su modo arma De Megatron Es Verdad En verdad Que No quiero decirlo Me duele decirlo Pero Buen trabajo Espectacular Bueno Continuamos Listo caballeros Ya para finalizar Este video Ustedes me preguntarán Toys House Factory Dynastron Es superior A MP36 Takara Tommy No No es superior Está en ese Rango Está Más o menos Más o menos A esta calidad Del producto original La transformación Es muy buena En esta figura Al igual que El MP36 Después que tiene En práctica Se vuelve muy fácil Y Como ustedes vieron Que todos esos paneles En su modo alterno Encajan muy bien Al igual que El MP36 Takara Tommy Lo único Que me gusta Más de esta figura Son los aditamentos Del G1 Que se los dejé Colocados Como pueden ver En cámara Pero también fuera Todavía Le falta un poquito A Toys House Factory Le faltó un poquito Más Para poder Haber alcanzado A lo que fuera Al producto original Ok Ahora La pregunta sería Toys House Factory Dynastron Es superior Al K.O. En mi opinión Si Esta figura Es totalmente superior A esta figura Esta figura De fábrica Viene rayada Golpeada Con golpes Es una joda Para transformar Esta figura Esos Ratchet joints De las piernas Y de los brazos Son muy sólidos Y no se prestan Para transformarlos Sientes que lo estás rompiendo A la primera vez Que transformas esta figura Las aplicaciones de pintura Tienen mucho desgaste Al transformar esta figura Todos esos paneles En su modo robot Y al transformarlo En su modo arma Nada embona Muy bien Que digamos Los rostros No son muy buenos Que digamos Al contrario En esta figura Cuando la transformas Parece que estás transformando El producto original MP36 Takara Tomy Esta figura Es muy prestable Para transformarla No tienes ningún problema Alguno Las aplicaciones de pintura Son muy resistentes Al transformarlo No tienen desgaste Todavía no tienen desgaste En mi figura Todos esos paneles En su modo robot Y al transformarlo En su modo alterno En su modo arma Todo ensambla Muy bien Muy bueno El voice chip De su arma Me gusta más El voice chip Que trae Toys House Factory Que trae el Keio Los rostros De esta figura Me gustan más Que los del Keio Y por lo tanto También los aditamentos Extras del G1 Toy Me gustan más En esta figura En mi opinión Toys House Factory Es superior al Keio En todo aspecto Bueno caballeros Muchas gracias por su tiempo Que estén bien Espero que este Daya Review Les haya servido Y entretenido De alguna forma Su servidor se despide Daya Tron fuera No sin antes decirles Chao Que estén bien Saludos Cuídense Nos vemos Hasta la próxima